¿Qué opinas de la introducción de tu show? No habla inglés, ¿qué opinas de la introducción de tu show? ¿Qué se le va a hacer? Son cosas que pasan en la vida. Esta es la vida y esta cosa que pasa en la vida. ¿No? Hombre, con miedo. He pasado miedo, la verdad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Se siente nervioso y miedo, porque no sabe lo que va a suceder en este momento. Pero continúa cantando y continúa con el show, y el show debe seguir. ¿Habrá tu show? ¿Habrá tu show? ¿Habrá la performance? Que si paraste el show, o sea, que se rompió el show durante tu actuación. No, yo he seguido igual y ya está. No, el personaje sigue con Daniel en el stage, pero Daniel continúa cantando y danzando. ¿Estás enfadado? ¿Estás enfadado con los arrangers? Que esto podría suceder. No, no, no. De hecho, he cantado dos veces, como la ganadora. No, esta cosa ha sucedido, y bueno, él ha visto el show dos veces como el ganador. De la otra manera, no hubiera cantado dos veces, ya está. Sí, gracias. 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 Gracias.